¡Caros y niños! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay en el mundo quien quiera Si a una mujer más que yo Ni quien va a ser más fatiga Dentro de tu corazón Ni quien va a ser más fatiga Dentro de tu corazón Hasta María y la viña Y con los besos mentiros Campo de sol y la muralla Tantita de plaza en el cielo Que te cuesta tierra Ya no a ti llego Que por la mañana temprano Te digo cuando te quiero Por la mañana temprano Te digo cuando te quiero Ay, tú no vaya frío que ya ya empezó mira que en los barquitos y la barquita levanta no va que tú me quieres a mi tú me quieres a ti tú me quieres a la que tú amigo lucha ¡Gracias!